Ay, no te vayas, que cuando no estás cerca el corazón me falla No quería enamorarme y perdí la batalla Y es que para una bandida como yo, solo tú das la talla ¿Qué estás haciendo? Que hasta despierta estoy soñando con tus besos Eres la droga que consumo con exceso No sé qué tienes, pero quiero más de eso, quiero más de eso Montañas de pacas gigantes y en mi cuello los diamantes Siempre me gusta del dinero, pero tú me gustas bastante Los años se vuelven segundos, nadie vuelve del sueño profundo Y no va a estar una vida para amarte, para amarte Eres la adicción que no he podido dejar Tu amor es la bala que un día me va a matar Ay, no te vayas, que cuando no estás cerca el corazón me falla No quería enamorarme y perdí la batalla Y es que para una bandida como yo, solo tú das la talla ¿Qué estás haciendo? Que hasta despierta estoy soñando con tus besos Eres la droga que consumo con exceso No sé qué tienes, pero quiero más de eso, quiero más de eso Shot de tequila y nos vemos en la esquina Noche de luna, ya no sabes cómo terminar Tú me fascinas, eres adrenalina Y aunque desapareces cuando el sol ilumina Tengo que admitir que te quiero de más No sé si mañana te vuelvo a besar Se me quita el sueño, solo con pensar Que nuestra historia de amor puede llegar a su final Ay, no te vayas, que cuando no estás cerca el corazón me falla No quería enamorarme y perdí la batalla Y es que para una bandida como yo, solo tú das la talla ¿Qué estás haciendo? Que hasta despierta estoy soñando con tus besos Eres la droga que consumo con exceso No sé qué tienes, pero quiero más de eso, quiero más de eso Para cada bandida hay un bandido Ohğı Oh 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 ¡Suscríbete al canal!